Fueron apresados 136 personas de nacionalidad haitiana en diversas localidades de esta ciudad debido a las denuncias interpuestas por los comunitarios de las urbanizaciones Almanzar, Andújar, El Silencio, La Caperuza, Brugal, entre otras. Mediante operativo, según explicó el coronel Alberto Aponte Ramos, los nacionales haitianos que fueron apresados serán trasladados hacia la ciudad de Santiago para ser depurados y procesados. El director de la Comandancia de Control Migratorio dijo que la próxima semana continuarán los operativos en otras urbanizaciones de la ciudad. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.